Cuando María Magdalena llega a buscar a Jesús y no lo encuentra, empieza a llorar, a llorar desconsoladamente. Y entonces ve a un hombre que no reconoce y le dice, Señor, si vos te lo has llevado, decime a dónde está, decime a dónde lo llevaste. Estaba desesperada. A eso el Papa Francisco ha llamado la escena de las lágrimas. Y dice que muchas veces no es sino a través de nuestras lágrimas que podemos ver con claridad a Jesús. Y es cuando Jesús le dice el nombre a María Magdalena y María Magdalena se da cuenta que ese que está ahí es Jesús y que Jesús está vivo y está resucitado. Y es cuando Jesús le dice, anda, anda al mundo y decirles que resucité. Por eso, insisto, María Magdalena es una figura tan importante dentro de la iglesia primitiva. Vamos a estar haciendo muchos de estos videos y ojalá que me puedan acompañar en los próximos. Recuerden que el 22 de julio es el día que celebramos, el día de la Santa María Magdalena. Apóstol sobre todo, apóstol. Gracias. Gracias.